Oh My Geek está en E3 2015, la feria de videojuegos más importante del mundo, y les tenemos novedades. Oh My Geek se trasladó a Los Ángeles, California, para ser partícipe de la E3 2015. ¿Qué destacó? Los múltiples lanzamientos que realizó Sony en torno a la PlayStation. Primero, los videojuegos que son exclusivos para la consola, como el tan esperado The Last Guardian, quien verá la luz en 2016 y relata la historia de un chico que escapa junto a su amigo, una criatura mezcla perro y pájaro, totalmente fantasioso pero hermoso de apreciar. Por otra parte, Uncharted 4 at the end fue otra de la que sacó los gritos de los asistentes a la conferencia de Sony, ya que refleja el buen trabajo de la desarrolladora Naughty Dog, y sin duda no va a defraudar independiente que sea la cuarta entrega de la saga. Finalmente, y sin duda una de las cosas más potentes para los fanáticos de PlayStation, fue el anuncio del remake de Final Fantasy VII. Ojo, es una nueva realización, no una mejora de gráficas o sonido, sino algo fresco y que querrás jugarlo de seguro. Muchos nuevos títulos fueron anunciados, como es el caso de Nintendo con Star Fox Zero, Mario Tennis Ultra Smash y un nuevo título muy tierno llamado Yoshi Woolly World, que se lanzará en octubre. Para los fanáticos de los disparos y la acción, acá hay de sobra, comenzando con el Call of Duty Black Ops 3 y sus buenísimas gráficas, además de Star Wars Valor Front, que dicen que podría ser el mejor juego realizado sobre esta saga cinematográfica. No quedan afuera las fantásticas aventuras alienígenas de Halo 5 Guardians exclusivo para la Xbox One y que tienen la particularidad de entregar un modo multijugador que permite hasta 24 personas en línea. ¿Alguien dijo realidad virtual? Sí, también presente con empresas como Oculus, PlayStation con su proyecto Morpheus y Microsoft, quien impresionó con la aplicación de sus HoloLens en Minecraft. Si quieren saber más de la Feria E3 2015, visiten omageek.net. Nos vemos pronto.